hola buenas hola twitch hola youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso primero pedir perdón por mi maravillosa voz que tengo esta noche no es tema de desfase ya no estoy para estas tema de no sé me habrá dado un viento malo y se me ha quedado así pero pero tengo que decir en mi favor que tengo un maravilloso té de jengibre que me está curando porque pica mucho eso quiere decir que me está curando la garganta traguito además vengo uniformado a sudadera sudadera del canal de youtube 10 minutos programando maravilloso ya sabéis si no seguís por aquí nos podéis seguir también por el canal de youtube o sea que maravilla maravilla bueno para los nuevos para los que conectéis son los que nos descubráis hoy pues ya sabéis estamos haciendo llevando a cabo los miércoles llevamos antes y ahora hemos retomado un maravilloso curso de ría maravilloso está muy bien que lo diga yo curso de ría que en que estamos aprendiendo a hacer cosas con este con este estupendo framework la semana pasada estuvimos toqueteando temas de estilos y estilos dinámicos y cómo cambiar estilos en función de eventos y cosas así y esta semana pues vamos a hablar como ya prometimos y como pone en los títulos por ahí de la librería está el componente vale vamos a intentar integrar un poco esta librería dentro de dentro de una de un proyecto de ría y ver qué podemos o qué partido le podemos sacar a todo esto bien entonces antes de nada y para la gente que no nos conozca si tenéis dudillas cosas que queráis saber sobre lo que estamos haciendo estos estos 10 a través de twitch bueno pues os podéis pasar por la página curso react punto es ahí tenéis toda la información que tampoco es mucha sobre todo interesante tenéis las clases anteriores así podéis echarle un vistazo a algo que os interese en concreto pues un día hablamos de los componentes funcionales los componentes de clase también estuvimos hablando de redux hicimos un proyecto de resumen o sea que hay varias cosas interesantes a las cuales le podéis echar un vistazo y ahí voy subiendo pues las actualizaciones del curso además aviso de la siguiente clase que evidentemente pues al ser ahora mismo pues pone que faltan cero segundos y además os podéis suscribir a la newsletter una newsletter quemando como mucho semanalmente en la que voy contando un poco pues lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer de aquí en adelante vale o sea que bueno que si os apetece aquí tenéis toda la información y aquí queda reflejado todo lo que estamos haciendo o sea que ya sí bueno it nuevo uso que tal vamos a darle caña a la librería por cierto hoy lo más seguro es que tengamos problemas de internet de conexión etcétera etcétera porque no sé muy bien por qué pero el router le ha dado hoy por por bailar un poco vale o sea que si se corta un poquillo pues es culpa de es culpa de tweets vamos perdón es culpa de mi router vamos a empezar a programar venga lo que voy a hacer para empezar a programar con papeles es crear un proyecto de react desde cero vale no voy a utilizar el de las de los estilos que hicimos el otro día porque bueno sería un poco ya en guarrinar y meter componentes extra vamos a hacerlo desde cero y así programamos en función de la librería está el componente si vemos que podemos hacer con ella entonces lo primero npx como siempre utilizamos create react element y react app así donde estoy y lo voy a llamar pues componentes estilosos me gusta mucho este nombre vale creamos esto dice que puede tardar unos minutos vamos a si tarda menos que la semana pasada un traguito al jengibre ya que no me gustan a mí los test y este mucho menos todo sea por cuidarme la garganta está hablando mucho esta semana esta semana he hablado extra entonces al hablar extra pues es lo que pasa que al final te machaca lo que es la la voz bueno hoy también nos están contra programando con el fútbol no cada día nos ponen un más trabas a este trabajo que estamos realizando en twitch ya nos ponen más barreras no a los que intentamos emitir hablando de software y desarrollo así no vamos a poder crecer nunca bueno lo cual que tiene la librería está el component sí que vamos a empezar a ver ahora es que vamos a poder crear componentes ya digamos estilizados componentes ya que sus estilos digamos que los lleven a todos los sitios donde nos vamos a utilizar como componentes pequeños encapsulados con estilos para luego poder ya digo reutilizarlos o para poder llevarlos de un sitio a otro utilizarlos en otros componentes o lo que queramos de esta manera no nos vamos a tener que preocupar tanto pues por ficheros externos que tenemos que importar de tipo css no nos vamos a tener que preocupar tanto de cómo encapsulo este css para que no sea accesible o la herencia no tal igual para cual nada vamos a tener nuestros propios componentes con estilos que sobre todo nos viene muy bien perdón a la hora de crear componentes como por ejemplo contenedores vale contenedores ya con sus propios estilos trabajar con flex por ejemplo podemos hacer alguna estructura con flex cosas así que reutilicemos muchísimo vale estilos que reutilicemos muchísimo bueno pues crear esos componentes ya con los propios estilos y que no haga falta estar aplicando constantemente css ya parece que acaba a ver si no tengo que dar más chapa os va a estar chungo el hablar podemos hablar así en smr seguro que se me da mejor vale entro en el en el proyecto componentes estilosos no he puesto estilosos al final he puesto componentes estilos bueno estilos y lo voy a abrir en el visual venga vale aquí lo tengo y sobre todo importante ya que vamos a utilizar una librería de terceros antes de ponernos a programar o antes de hacer cualquier cosa lo primero que tengo que hacer es instalar la librería terceros instalar dicha librería vamos al lío para instalar la librería simplemente dentro del terminal donde tenemos el proyecto en la misma carpeta porque lo vamos a instalar a nivel de carpeta npm install style components que no me equivoque vale hola de brin wey yo no sé si a vosotros suena pero a mí cada vez que sale una alerta de new follower me pega aquí un pete el super mario yo creo que lo quite y entonces si me veis asustado si me veis reaccionar de una manera rara es que me está entrando una nueva alerta de este estilo vale si no tenemos claro como yo ahora mismo que me está bailando un poquito el asunto de cuál es la instalación simplemente ir a mirarlo a npm vale vamos a npm js y buscamos aquí está el components y aquí está efectivamente style-components muy bien que ha abierto esto no es no he puesto style components madre mía me parece que no voy a dar ni una ahí está no he dado no he dado no madre mía me esta no tiene pinta de ser no Bueno, por lo que sé, no lo encuentro Buscamos Style Components Lo tengo con un poco de zoom 150, Style Components Y aquí simplemente Pues en la documentación nos vendrá como usarlo Lo he mirado aquí, pero ya digo, por yo no quedarme con la duda Style Components, efectivamente NPM Install, Style Components Este tipo de librerías que todavía no han quitado al menos menos save Pues hombre, ya va siendo ahora, ¿vale? Hola, Rapustín Sí, sigo vivo He revivido, fíjate, con la voz un poquito más chunguelas Pero sí, aquí seguimos Y seguimos en la lucha Además, intentaremos hacer cositas nuevas Ahora dentro de poco, o sea que bueno, ya sabéis Draguito a jengibre Vamos con la instalación Style Components Style Components, lo instalamos Siempre a nivel de proyecto Cuando veáis por ahí el menos menos save Quiere decir que Digamos que eso es lo que se utilizaba antes Para registrarlo dentro del fichero package.json Ya no hace falta porque se registra automáticamente Es que yo creo Que siempre teníamos que poner el menos menos save O sea que era una tontería tener que estar poniéndolo constantemente Voy a dejarlo ya arrancado por si las moscas Y así ya tengo arrancado el proyecto Y ya empezamos a picar Aquí está Uy, qué bonito, qué bonito Qué bonito el logo de React dándole vueltas Que nos lo vamos a cargar pues instantáneamente Vamos al visual SRC APPJS Aquí tenemos nuestra aplicación Next, next está guay Mira yo, dice Rapustín Bueno lo veis ahí porque he metido Para los que lo vean luego He metido el chat por ahí arriba El tema frameworks A mí es una cosa que no me importa usarlos Es decir, creo que facilitan mucho la forma de trabajar Además Next es muy potente Utiliza React y todo esto para la parte del server también O sea que está bastante guay El tema de aislarnos muchos de los frameworks Pues hombre, depende Yo no soy muy partidario Porque ya que tenemos esa ayuda ¿Por qué evitarla? Evidentemente me puedes decir Claro es que si no utilizamos frameworks Vamos a tener menos dependencias Es decir, no voy a depender de un framework como React Que igual puede dejar de tener soporte Igual desaparece Igual aparece otro nuevo Y voy a estar cambiando continuamente Evidentemente Si utilizas el framework Patatita Que ha salido el mes pasado Pues igual ahí si te digo Oye pues no Pero si nos centramos en Angular React Vue E incluso frameworks basados en estos tres Pues oye Creo que la facilidad que nos ofrece A la hora de trabajar Es bastante grande Y además así nos podemos Centrar un poco más En lo que es la lógica de negocio Y dejarnos un poquito En cómo se hacen las cosas ¿Vale? Porque Puf Hombre No pasa mágicamente Por detrás tienen su movida Mola programar mágicamente Bueno Claro hombre Si por poner el currículo Se puede poner de todo Voy a quitar la cabecera Y vamos a empezar a trabajar Con algún componente Ya digo Que hagamos Estilizado Vamos a hacerlo más sencillo Fijaos Vamos a ver cómo trabaja la librería Y lo primero que voy a hacer Va a ser Crear un pequeño botón Con estilos A que le voy a poner Pues dos o tres estilos Que cuadren Que parezcan bonicos Y que lo dejen un poquito Estilizado Y luego lo voy a utilizar Fijaos Para trabajar con esta librería Vamos a utilizar una cosa Que a mí Cuando descubrí esta librería Hace tiempo Creo que se lo vi a A midudev O a alguno de estos O a Gerardo No me acuerdo del apellido Perdón Se lo vi en uno de sus tutoriales Y tal Descubrí esta librería Y me hizo mucha ilusión Ver Que esta librería Utilizaba los template tags Es decir Que utilizaba los template strings Para crear Los estilos Que vamos a aplicar A los diferentes elementos Y dije Joder Es una cosa Que nunca había utilizado Sabía cómo se utilizaban Pero nunca le había dado uso El tenerlo aquí Pues oye Pues me hizo cierta ilusión Me hace ilusión Cosas tan tontas Como esta Que le vamos a hacer Para poder crear Componentes estilizados Como nos va a permitir Esta librería Simplemente tendría que crear Aquí por ejemplo Una variable Con el componente Que vaya a generar Por ejemplo Button Estiloso Lo voy a llamar Estiloso Bien Si Button estiloso Pues si Me apetece Poner nombres así Y lo único Que tenemos que hacer Es De la librería style Perdón De la librería style Vale La vamos a importar En la propia librería Lo que vamos a sacar Es el método Que corresponda Con la creación Del objeto Que queremos hacer En este caso Un botón Con esto Lo que estoy haciendo Es simplemente Crear un botón Al que a la vez Le voy a poder Aplicar estilos Vale ¿Cómo le aplico Estilos? Bueno Pues a través De un template string Dentro de este template De string Vamos a poder meter Todos los estilos Que nos dé la gana Esto Para nosotros Lo que está haciendo Es crear un componente Crear un botón Un botón Al que le vamos a enlazar Ciertos estilos Y lo que os decía antes Cada vez que yo utilice Este botón Que lo voy a poner En castellano Ya que he puesto el botón Ya que he puesto estiloso Cada vez que utilicemos Este componente Va a llevar asociados Estos estilos Que yo le genere aquí Los que sea Por ejemplo Background color Vamos a ponerle Dodger blue Ese Me gusta mucho Dodger blue Este Por ejemplo Voy a ponerle también Color de texto blanco Para que se vea Vamos a ponerle Pues un poquito De font size Por ejemplo Font size 24 píxeles Bien ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno Pues hemos conseguido Adiós Si nos reclama la jefa Nos vemos a las 9 ¿Qué decía? Así Si nosotros Utilizamos ahora Este componente Donde sea Lo que vamos a lograr Es que ese componente Ya traiga Sus estilos asociados Fíjense Yo ahora por ejemplo Si me creo aquí Un botón simple Por ejemplo Este botón Este botón aparece Aquí de forma normal Además así Muy feo Porque estos botones Son bastante horribles Los que vienen por defecto Con los navegadores Son un poco Infumables Por eso Tenemos que dar Nuestros estilos Y darle nuestro Nuestro toque ¿No? Como desarrolladores Y como designers En este caso El botón Sería normal Pero Si nosotros Generamos Un botón estiloso Botón estiloso Simplemente Es colocar La etiqueta Del botón Como la hemos generado Arriba ¿Vale? Guardar el fichero Porque es bastante importante Y ahí tenemos Nuestro botón Que sale De aquella manera Como no le hemos puesto Texto También pues sale Así de feo Voy a ponerle texto No puedo que salga Muy precioso Pero vamos Ahí está ¿Vale? El botón Voy a quitarle Un poquito de zoom Porque también Noté que el Firefox No sé si en Chrome Pasará Ha ampliado El zoom Al que se podía alcanzar Antes creo que llegaba A 200 o 300 Ahora se puede llegar A 500 Es decir Se puede poner gigante Tened cuidado Cuando estáis haciendo Estas cosas A la hora de maquetar O a la hora de Definir alguna Alguna estructura Tened cuidado Porque si lo tenéis Con zoom Tan grande Maquetamos Nos liamos Y podemos Entrar en barrena Bien Veis que este Es nuestro botón Es un botón Que yo he generado Con unos estilos Ya asociados ¿Vale? Ahí está Es más Voy a ponerlo más bonito Dentro de lo que cabe Voy a quitarle Por ejemplo El borde Ahí lo tenemos Se le podrían hacer Mil cosas Pero la idea Un poco es esa Yo ahora mismo Estoy creando Elementos Sencillos Por ejemplo este El cual puedo utilizar En principio Solo en este fichero Pero ahora daremos El salto Y lo sacaremos Fuera Para crearlo Como un componente Aparte Y en ese componente O ese componente Importado En cualquier Otro componente Lo podemos utilizar Para dar formato A nuestras interfaces ¿Vale? Para colocarlo Donde queramos Y para hacer la acción Que queramos Al final Aquí le podríamos Enganchar un evento De click Le podríamos enganchar Cualquier tipo de evento Para poder interactuar Con este botón ¿Vale? Guay Bueno Pues esta es la base De como trabajan Los componentes Con style Style button ¿Vale? Por ejemplo Si nuestro Componente Queremos especificar Que color de texto Va a tener Si queremos pasarle Propiedades O queremos asignarle Propiedades La idea es trabajar Como con los componentes Funcionales Normal y corriente Cuando yo A un componente funcional Le quiero pasar Algún tipo de atributo O quiero modificarlo Desde fuera Perdonad Si me ahogo Lo que sea Yo paro Me ahogo Y luego vuelvo Lo que hacemos Es pasarle aquí Entre paréntesis Las props Con las que vamos A poder modificar Ese componente Bueno Este componente Exactamente igual Es más A este componente Yo le puedo pasar Por ejemplo Ciertas propiedades ¿Vale? Por ejemplo Espera que me ahogo bien Venga Voy Vamos a pasarle Una propiedad Que nos permita Definir El color del texto Por ejemplo Para ponerlo En modo dark O para ponerlo En modo light ¿Vale? Para que aparezca en negro O aparezca en blanco ¿Cómo podemos hacer esto? Mirad Muy fácil Yo por ejemplo Defino una propiedad Que sea Color texto ¿Vale? Color texto A esta propiedad Si me voy a ver un poco BVT BVT Está malísimo Es que es asqueroso Es que sabe fatal Es más pica No sabéis por lo que estoy pasando Ahora mismo Lo he dicho Color texto Y le voy a pasar Pues dos propiedades Por ejemplo Dark O light Para poder trabajar Con No con muchas opciones Porque es que si no Nos volvemos locos Sino con ciertas Con ciertas opciones Una u otra ¿Cómo entonces yo ahora Le hago llegar Esa propiedad aquí? ¿Cómo yo recupero Esa propiedad aquí? Y en función de eso Defino el color del texto Bueno pues muy fácil Fijaos Para yo poder hacer eso Lo único que tenemos que hacer es Este valor Ya no lo puedo pasar Directamente como white Este valor ya no va a ser Un string Como si dijéramos Sino que lo que le tenemos Que pasar aquí Es una función Una función en la que Recuperemos Las propiedades Que entran dentro De este componente Que para eso es un componente Y en función de eso Pues devolvamos Pues un color blanco O un color negro Nosotros ¿Cómo podemos incorporar Aquí dentro funciones? Bien No tenemos que olvidar Que estamos trabajando Con un template tag Y siempre que nosotros Incorporamos código javascript Dentro de un template tag O dentro de un template string Lo hacemos con dólar Y las llaves de apertura y cierre Ahí lo tenemos ¿Vale? Dólar y las llaves de apertura y cierre Cuando nosotros hacemos esto Aquí lo que podemos hacer Es meter una función Que reciba las props Y a partir de aquí A partir de La evaluación De cualquiera de las props Entrantes en este componente Por ejemplo Color de texto Devolver un color O devolver otro Por ejemplo Simplemente yo tengo que hacer Pues con un ternario Por ejemplo Evaluar La propiedad color texto Esta Y preguntar Oye color texto Es igual igual A dark Bueno Pues si se cumple esto Lo que voy a devolver Es Black Si no se cumple Lo que voy a devolver Es un white Por ejemplo ¿Vale? Lo podríamos especificar Mucho más Es decir Podríamos aquí poner un if Una función mucho más grande Retornar No hay problema Pero bueno Para simplificarnos Lo hacemos de esta manera ¿Vale? Para simplificarnos Lo hacemos así Entonces Nuestro componente Ahora mismo Fijaos Le he puesto Que tiene Color texto dark Entraría aquí Evaluaría esta propiedad Color texto En función de si es dark O si es otro Que podría ser light Y nos pone este color de texto O este otro Lo podemos probar Con otro botón estiloso Mira Copiamos Pegamos Y aquí le pongo light Por ejemplo Enviar Y aquí No sé Ahí están los dos botones ¿Guay? Con esto Ya nos está permitiendo Hacer una diferenciación A partir de propiedades Que yo le pase a este componente Es más Tenemos la posibilidad Bueno Esta posibilidad Se da con todos Los componentes Que nosotros Vayamos utilizando Dentro de React Le podemos pasar Atributos personalizados Atributos propios Para darle unas características Y es lo importante Al final De la generación Y de la creación De componentes ¿Vale? Voy a sonar los mocos Pero para que no lo veáis Pues me he quitado la esta Para que se vea así Y menos Además Es con el típico papel ese Que tenéis desde hace tres meses En el bolsillo ¿Vale? Ese típico papel ya asqueroso Que cuando lo usas así cruje ¿Sabéis? Ese papel que todos tenemos ¿No? Bien En fin Bueno Le podríamos poner márgenes Para que se viesen un poco Los botones Mira Voy a ponerle un pequeño margen Aquí Vamos a meterle un margen Ahí está ¿Vale? Y ahí se ven nuestros dos botoncitos Entonces Ya hemos conseguido Que pasándole una propiedad En concreto ¿Vale? Pasándole una propiedad En concreto Vamos a poder Pues generar estos botones Estilizados Para poder trabajar con ellos Donde nos dé la gana Bien Si queremos Sacar estos botones de aquí Y reutilizarlos en cualquier parte Lo suyo ¿Vale? Lo suyo Es que Que los saquemos a un fichero propio Es decir Que este componente Que este botón personalizado Tenga su propio componente Que vayamos a generar Los portemos Y a partir de ahí Hagamos cosas con él Entonces Lo que voy a hacer va a ser Dentro de mi SRC ¿Vale? Dentro de la carpeta SRC Que es donde tenemos Toda la mandanga Voy a crear Una carpetilla Que se llame Components Por ejemplo Como hemos hecho en otras ocasiones Dentro de ese Components Como vamos a crear Elementos de interfaz de usuario Pues voy a crear una carpeta También que se llame UI Como UI UAA Que feo está eso Y voy a crear Mi propio componente Botón estiloso ¿Vale? Para coger este de aquí Llevarme al otro lado Y luego poder reutilizarlo Entonces dentro de la carpeta UI Creamos el botón estiloso Punto JSX Como un componente aparte Y creamos el componente Como hemos hecho en otras ocasiones Es decir Creo el componente Botón estiloso Y abajo lo exporto Export default Botón estiloso Bien Ya tenemos el componente creado ¿Vale? Este componente al final Va a ser Un botón nuestro propio Al que le vamos a poder poner estilos Y millones de cosas Lo que nos dé la gana Pero en principio Vamos a trabajar con un botón Que es lo más sencillo Y es lo más llamativo ¿Vale? Y lo que quiero hacer es Fundamentalmente sacarlo de app.js Para que sea un componente Que yo pueda reutilizar A lo largo de toda mi aplicación Que no necesariamente Tiene que estar siempre en app.js Y yo tenga que exportarlo desde ahí O acceder a ello Sino que tenga Digamos como su propia Su propia instancia aparte ¿Vale? Su propia naturaleza Entonces Cosas que voy a necesitar Por ejemplo Cuando yo genere un componente Botón estiloso En cualquier otra parte Lo suyo Es que también le pueda pasar El contenido que va a tener Entre las etiquetas de apertura y cierre El contenido que va a tener Entre las etiquetas cuando lo use Para poder recuperar ese contenido Simplemente De las props Que entran dentro del componente Rescato la que se llama Children Fenómeno Esto se puede hacer en Angular Se puede hacer en React Es decir Coger el contenido Que coloco entre una etiqueta De apertura y cierre De un componente personalizado Children Fenómeno De app.js Voy a sacar esto Lo llevo fuera Quito el import Porque no lo estoy usando Y me lo voy a llevar aquí A mi botón estiloso Aquí arriba Me faltaría importar style Fenómeno Entonces lo que he hecho ha sido Coger el botón que ya tenía estilos Llevármelo a un componente totalmente aparte Directamente podría haber exportado esto Para poder utilizarlo Pero Un segundo de hago Pero Quizá me es más útil Generar mi propio componente Por si luego tengo que hacer cosas sobre él ¿Vale? Y no estar tan limitado Por el componente generado Por la librería style Compone Entonces lo único que podemos hacer Más sencillo Es aquí abajo En el return ¿Vale? De lo que vayamos a retornar Lo que vayamos a retornar De jsx De este componente Decirle Oye Retórname Vamos a cambiarle el nombre Porque si no se va a hacer un lío Aquí este lo voy a llamar StyleButton Y aquí retórname Un StyleButton En el cual vamos a colocar El Children Es decir El contenido Que le pasemos al botón estiloso En el momento de utilizarlo En cualquier parte de nuestra aplicación Lo único que estoy haciendo Es sacármelo a un fichero aparte Para trabajar tranquilamente Y aislado con él Aquí ¿Vale? Y si luego Yo que sé Tengo que ponerle aquí Un div O tengo que ponerle Una imagen dentro Tengo que ponerle cosas Se lo pongo aquí A este componente propio Que genere mi botón Por ejemplo Podría ser útil Generar un botón Con una imagen Y pasar la url De la imagen A través del atributo Pues oye Sería maravilloso Y estupendérrimo ¿Vale? Maravilloso ritmo Podríamos decir Vamos a utilizarlo Vamos a tener problemas Ahora con las props Ahora hablamos de ellas Y como lo adaptamos Pero en principio Vamos a utilizar este botón estiloso A ver por donde van los tiros Fijaos En appjs Ahora mismo Para utilizar este botón estiloso Lo que tenemos que hacer Es importarlo ¿Vale? A ver si nos importa así Ahí está ¿Vale? Ya lo estamos importando De la carpeta Components El directorio UI Y dentro del fichero Botonestiloso.jsx Por lo tanto Ya lo tendríamos importado Vamos a ver Por donde van los tiros Ahí está Nuestro botón estiloso Sigue funcionando O sea que es importante Sigue funcionando Es que las cosas están bien Ahora ¿El qué? ¿Cómo hice? ¿Qué? Ah, lo de importar Mira Tuvo que es lo de importar Lo de importar Simplemente Borré aquí Una letra Es el truco máximo Borré una letra Y le puse la O Otra vez Me sale el autoimport Visual Studio Y dice Oye ¿Quieres autoimportar Esta clase? No sé qué Le metemos Y nos lo importa arriba ¿Vale? O sea que Es simplemente eso Por Que soy muy cuco En estos casos Vale Ya tenemos el botón El problemica Aquí Digamos Es que no No me está cogiendo Lo del color del texto ¿Vale? No me está cogiendo Lo del color del texto ¿Por qué? Fijaos A mi componente Botón estiloso El mayordomo El mayordomo Sí Porque todos Tenemos un mayordomo ¿No? Que Que viene a casa Y nos da nuestras Nuestras cosas El autoimport El autoimport Al final son los padres Que luego Hay veces Que nos engañan También Y a veces Lo carga el diablo Que si vamos muy rápido Y confiamos en él Nos volvemos locos A lo que iba No le está llegando La propiedad Porque este color texto Yo se lo estoy pasando Al componente Botón estiloso Que es este de aquí ¿Vale? Como me gusta este nombre Pero No se lo estoy pasando A este stylebutton ¿Vale? Realmente no le está llegando A este stylebutton ¿Ok? Entonces lo que habría que hacer Sería Recoger aquí El color del texto Ahí lo tenemos Es decir Del objeto props Que estamos pasándole Al botón estiloso Que estoy utilizando En appjs Cogerlo aquí Y ahora pasárselo Pues aquí Color texto Y el valor de Color texto Si escribo bien mejor Color texto Ahí está ¿Vale? Ahora ya sí que le estaría llegando Al stylebutton Que es donde realmente Tiene que llegar Para que podamos hacer Este tipo de Este tipo de estructuras O este tipo de comprobaciones Y ahora ya sí El que era dark Aparece con el color del texto dark Y el que era light Aparece con el color del texto light ¿Vale? Guay Porque era lo que queríamos conseguir Ahora ya Lo que hemos conseguido Es que este botón Se encuentre un poquín Un pelín aislado ¿Vale? Se encuentre separado De los demás botones Y así podamos utilizarlo Pues de alguna manera Como nos dé Como nos dé la real gana ¿Vale? Incluso Esta propiedad Que yo he puesto Color texto Podría pues O podríamos pasarle Otro tipo de atributos Por ejemplo Otro tipo de atributos Para simplemente Hacer ciertas comprobaciones Por ejemplo Uy Que he hecho aquí Por cierto Ya que se me activa esto solo Porque últimamente Se me mueve el ratón solo No sé muy bien por qué Si vais a trabajar Con style components Existe una extensión Dentro de visual studio En este caso Que es con lo que estamos trabajando Que se llama VS code style components ¿Vale? Que lo que nos proporciona Son Los color inches Estos que aparecen Cuando creamos un componente Con estilos Entonces Pues si os la queréis instalar Adelante Si sois Anti extensiones Pues no la instaléis Lo que decía Vamos a intentar Que por ejemplo El color de fondo El color de fondo Que nosotros definimos Para Para este style button Se define en función De una propiedad Por ejemplo Si yo le paso Al botón estiloso La propiedad primary Quiero que el color del texto Sea el dodger blue Si no le paso La propiedad primary Quiero que sea Indigo Por poner Otro de los colores horribles ¿Vale? Es decir Mirad A este botón estiloso Por ejemplo Le voy a pasar Primary Sin valores Simplemente Si está la propiedad Se asigna Un color Si no está No se asigna Esto de momento No ha hecho absolutamente nada ¿Vale? Están igual Entonces ¿Cómo Generamos O cómo gestionamos esto? Bueno Pues nos vamos Primero Al componente Botón estiloso Me he movido Al componente Con comando click O control click Para los que estéis En PC O en Mac Lo que hago es Recuperar La propiedad Que yo acabo de insertar Que se llama primary ¿Vale? Ahí la tenemos Ya la estamos insertando En el botón estiloso Digamos O por lo menos Nos damos la posibilidad De poder utilizarla Dentro de este componente Y ahora se la pasamos Al style button La pasamos aquí Primary Y le pasamos primary Bien Ahora lo único que tengo que hacer Es ya la tengo disponible Dentro de este style button ¿Vale? Ahora veremos Que esto se puede mejorar Y se puede simplificar Y se puede utilizar Algunos de los métodos Disponibles Dentro de la librería Style components Y lo que voy a hacer es En vez de poner este color A piñón Volver a hacer lo mismo De antes Comprobar Mediante la función Que nos devuelve Las props Si tenemos una propiedad Que se llama primary Rollo Props.primary Si la tenemos He dicho Que vamos a devolver El color Dodger blue Y si no Vamos a devolver El color Indigo Si hacemos muchas Comprobaciones De este estilo Si que es verdad Que las props O si por ejemplo En función de una prop Cambiamos muchos estilos Si que es verdad Que se puede llevar Con una pequeña Funcioncita Dentro de la librería Que se llama CSS Luego le podemos echar Un vistazo Que nos permita Asignar varios estilos A la vez Para no tener que estar Uno a uno Haciendo estas comprobaciones Luego lo vemos Por ejemplo Puede ser que El que tenga La propiedad primary Implique que quiera Cambiar el background color El borde Y el color del texto Varias cosas Vale Pues no voy a estar Cada una de ellas Metiéndole aquí La comprobación Hago una vez La comprobación Y luego asigno estilos En función de la comprobación Que esté haciendo Bien En este caso El que tiene el primary Es el primero Por lo tanto Tiene el color Dodger blue El que no tiene el primary Tiene el segundo Los dos son botones Además los dos son botones estilosos Los dos cumplen con la misma acción Los dos podrían tener los mismos eventos Vale Que son cosas que también podemos definir Dentro del propio botón estiloso Eh Pero en función de ciertos atributos Que le estamos pasando Nosotros vamos a poder modificar Los estilos de unos Y de otros Vale O sea que Guay Venga Alguna cosilla más Por ejemplo A ver que tengo más por aquí apuntado Vale Lo que decía Mira Si lo probamos Imaginemos que Imaginemos El botón estiloso Recibe la propiedad primary Nosotros queremos hacer Varias cosas Que susto infernal Eh Gracias por el follow Además Lo avisa en inglés Aquí el cacharro este Del stream elements Cuando le he dado yo permiso Para que avise cosas Seguramente Lo habré hecho A sabiendas Pero Ahora mismo No me acuerdo Eh Por cierto Habéis visto Tengo Aquí arriba Tengo Una especie de contador Estos son los followers Que tenemos La gente que lo está viendo en directo Y esto es Los suscriptores Que tenemos en el canal Son cero Porque en parte Pues todavía no tenemos La posibilidad De que la gente Se pueda suscribir Tampoco es muy importante Pero lo he puesto Como en plan Bueno Pues mira Cero suscriptores ¿No? Dejando claro Que estamos a cero Como tiene que ser Bueno Que iba Gracias por seguirnos Eh Imaginemos Vuelvo a lo de antes Que yo ahora En función de esta De esta propiedad Primary Quiero asignar Varios estilos CSS A este botón Lo que no sería óptimo Sería venir aquí Y decir Venga Para el background color Le pongo esto Para el font size Le hago Para el borde Le hago no sé qué No sé cuántos Entonces lo que sí Tenemos la posibilidad Es de hacerlo Como todo a la vez ¿Vale? Todo a la vez Un poquito más Comprimido Entonces fijaos Lo que sí que voy a hacer es Poner un color de fondo Por defecto Por ejemplo Indigo Con este cambio Los dos botones Perdón Que esto va sin comillas Con este cambio Los dos colores Se me ponen Los dos botones Se me ponen Indigo Y ahora lo que puedo hacer Es aquí abajo Una vez ya he asignado Las propiedades básicas Decirle Venga Vamos a meter aquí Con el Dollar llave Como siempre Voy a ponerlo poco a poco Vamos a meter una función Ahí está Una función Que además va a recibir Por parámetro Todas las props Es decir Esto va a recibir aquí Todas las props ¿Vale? Como hemos hecho antes Lo que pasa es que yo ahora Le voy a aplicar Varios estilos a la vez No uno solo Bien Si yo esta comprobación Solo lo quiero hacer Para la prop primary Porque las demás Me dan igual de primeras Pues en vez de poner Todas las props Lo que hago es Extraer ¿Vale? La prop con Object de structuring De javascript La prop primary Que es la que me interesa Ahí queda Extraída Y ahora sí Lo que yo retorne aquí Son los estilos CSS Que se van a aplicar Pero Pero No nos calentemos Porque no pueden ser estilos Así a las bravas De primeras Yo quiero comprobar Si esta prop primary Viene incluida Si no No hago nada Es decir Si esta prop primary Viene Voy a asignar ciertos estilos ¿Cómo asigno estos estilos? Bueno Muy fácil Suscriptores estilosos Sí Vamos haciendo como una pasarela De gente Suscribiéndose Y que vaya pasando por ahí Tan 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 Estoy yo para cantar hoy Bueno A lo que iba Como yo le digo aquí Que retorne Los estilos Que yo quiero aplicar En caso de que La propiedad primary Exista Muy fácil El tema de retornar Pues con un return Pero luego Tenemos una función Que se llama CSS ¿Vale? Voy a asegurarme Eso es un poquito La función que se llama CSS Que forma parte De la librería Style Components Y fijaos Voy a volver a utilizar El auto import Con todo el miedo del mundo Me está diciendo Voy a importar El método CSS De la librería Style Components Adelante Importado está Tampoco ha hecho mucho Lo único que ha hecho Ha sido Traérselo aquí ¿Vale? Y este método CSS Funciona igual Que cualquiera de los métodos Que estamos utilizando Pues como Style Button Ahora haremos otra prueba Con Style Deep Por ejemplo Pero para que veáis Como funciona Se le mete un template tag Tosecita para el público De Twitch y de YouTube Y todos los estilos Que yo le ponga aquí Se van a aplicar A este botón Si se cumple el caso De que la propiedad Primary Viene rellena ¿Vale? Entonces Para que veáis Un segundo Voy a toser Ya veréis Bien Y después de esta tos Silenciosa Que me ha gustado mucho Hacerlo así Sobre todo Para no reventar tímpano Porque si alguno Está con los cascos Imaginaos Es una movida Luego Que si tenemos acúfeno Que si nos pita el oído Yo no quiero entrar en eso Y además No tenemos seguro ¿Vale? En este canal de Twitch No hay seguro Si alguno Por lo que sea Tiene un percance laboral La baja está fuera Del horario laboral ¿Vale? Para que lo sepáis No me puedo hacer cargo A lo que iba Vamos a retornar aquí Los estilos Que le vamos a aplicar En este caso ¿Vale? Los que queramos Por ejemplo Hemos dicho Que si es primary Pues le vamos a poner Un background color De Dodger blue Le voy a poner Un borde Por ejemplo Vamos a hacerlo feo Ya que estamos Un pixel Solid Red Por ejemplo ¿Vale? Y todo lo que queramos Es decir Yo aquí le puedo devolver Todos los estilos Que yo quiera Y nos fijamos Si todo ha ido bien El que es botón Primary Ha vuelto a su color Dodger blue Y además Ahora tiene también El borde coloreado En los lados O sea que guay ¿Vale? Porque ya tenemos La posibilidad De aplicar estas propiedades O la posibilidad Perdón De aplicar Muchas propiedades En función de Joder Ojalá una SMR Programando Sería Vamos Madre mía Bueno A lo que iba Le podemos aplicar Todos los estilos Que queramos Es primary Pues tiene Todos los estilos Extra Ya no hace falta Que le pongamos Pues toda la parafernalia Cada uno de los estilos Etcétera De todas maneras Esto lo podemos Simplificar bastante Porque meter Ahí un if Dentro de la función Y tal Puede ser un poco Tedioso ¿Vale? Siempre y cuando Pues arreglemos Un poquito esto Contando que estamos Trabajando Con una row función Sabéis que si estamos Trabajando con una row función Si no ponemos las llaves No haría falta Poner el return Y podemos utilizar Un and Para aplicar Esta condición Es decir Si tenemos la propiedad Primary Algo así Mirad Si tenemos la propiedad Primary Si esto es igual a true Si esto existe Lo que vamos a hacer es Retornar La ejecución De este CSS Pero claro Para hacer esto Debemos Eliminar Estas dos llaves Y simplificamos De esta manera ¿Vale? A ver que me ha bailado Por ahí Esta llave está bien Esta está bien Esto aquí No A ver si veo Que me ha bailado Le he quitado aquí Los paréntesis Las llaves Bueno Algo ha tocado Que la hemos liado Color A ver Voy a volver Para atrás Un segundo Ha dejado esta llave ¿No? Sí Vale Ya está No lo veía Sorry Lo dicho Con esto simplificamos Bastante el código Sobre todo Si solo tenemos Que trabajar Con una propiedad Como es este caso Primary ¿Vale? Pues Nos estamos ahorrando El hecho De tener que estar Metiendo un if Teniendo que estar Metiendo un montón De cosas Y nos centramos Más que nada En la comprobación De primary Y en la asignación Del CSS Que va asociado En este caso ¿Vale? Esto sigue funcionando Exactamente igual Aquí tenemos Los dos botones Los dos botones Recordemos Que son el mismo Componente Pero difieren En los estilos Que le estamos poniendo Y difieren En los estilos Que le estamos poniendo Porque le estamos Pasando Pues ciertas propiedades Y aquí lo único Que estamos poniendo Es primary ¿Vale? Si este primary Lo pongo abajo Sería el otro botón El que saldría Con los estilos Que nosotros Le hemos Le hemos asignado ¿Vale? Por lo tanto Está guay Porque fijaos Que para nosotros Una vez tengamos El componente El botón estiloso Generado O el botón estiloso Definido A la hora De utilizarlo Simplemente Es utilizarlo De esta manera Entonces No hace falta Pues eso Estar constantemente Pensando en estilos En cómo lo colocamos En cómo lo hacemos Si nuestros botones O los elementos Con los que vamos A trabajar Más o menos Siempre tienen El mismo estilo Pues oye Con esto Ya tenemos La disposición Más o menos hecha ¿Vale? De una manera Más o menos fácil Vamos a poner otro ejemplo ¿Vale? Aquí ya El gusto y eso Pues depende de cada uno Mi gusto Como veis Está bastante limitado Vamos a poner otro ejemplo Mirad Por ejemplo Imaginemos que En nuestra aplicación Y además es algo Medialmente común Trabajamos mucho Con flex Y colocamos elementos En formato flex En el grid de flex Utilizando pues eso Las columnas O lo que necesitemos O en formato fila O lo que Lo que vayamos a especificar En cada caso Justificando en el centro Todo ese tipo de tinglados Y no quiero estar Constantemente Arrastrando ese CSS No quiero estar Constantemente Teniendo que Importar el CSS Creándolo Poniendo clases Etcétera Etcétera Bueno Pues voy a crearme Un div ¿Vale? Un div Un div Que tenga ya el flex Incorporado ¿Vale? Un div Que tenga ya el flex Incorporado Vamos al lío Me voy a A la carpeta UI Como me gusta De nombre Y voy a crearme Un componente Que se llame Pues div Flex Por ejemplo No voy a adornar Mucho el nombre JSX DeepFlex O FlexDip FlexDip Mejor ¿No? Molaría Que a nivel profesional Se empezaran a poner Los nombres de los componentes Pero muy locos ¿No? En plan Este componente se llama El pato Donald Este componente se llama Venten Movidas así Que no te deses cuenta De nada Y si no conoces el proyecto Llegas allí Y flipas ¿No? Hostia Utiliza el componente Venten Para situar los siete patodonals Y que puedas interactuar Con los Yo que sé Con los dragones Y mazmorras Molaría un montón Bueno Creo el componente Const Clean Disney Code Const Que me despisto FlexDip Como cuando Cuando emites Por Twitch O por estas plataformas Como te ponen Tanta información Alrededor De gente Que entra Que sale Que se mueve Que no se que Que no se cuantos Es que te pistas Enseguida Creamos el componente Con la flecha Mejor Y aquí le vamos a pasar De igual manera El children Luego le podremos Pasar modificaciones O le podremos pasar Cualquier tipo de atributo Para poder trabajar con él Porque Realmente lo que me interesa A mi ahora Es tener el contenido De este div Cuando yo utilice esto Este flexdip Este componente Para mi va a ser Como si fuera Un div normal Y corriente Lo que pasa Es que ya va a traer Asociados ciertos estilos Que eso está guay Lo exportamos Export Default FlexDip Ahí está Y ahora me voy a crear El componente Que acompaña a este div Y al que ya Si que le voy a asociar Los estilos Y luego utilizaré Aquí dentro Bueno pues Igual que antes Primero voy a importar La librería From Style components Ahí está Vamos a crearnos El div Style div Lo voy a llamar Por ejemplo Y hago lo mismo De antes Utilizo la propia librería Y el método Que corresponda Con el elemento Que quiero generar El método Que corresponda Con aquella estructura O con aquel elemento HTML Que yo voy a generar Ahora mismo En este caso Un div Tenemos de todo Tenemos Aes Tenemos Ies Tenemos Imgs Vale O sea que todos los elementos Itags HTML Los tenemos disponibles Para poder utilizarlos En este caso Div Vuelvo Es que me desvío Creamos los template tags Y aquí empezamos a poner Pues todos los estilos Que le vamos a aplicar A este div Y son estilos Que va a llevar Siempre asociados En este caso Que nos interesa Pues nos interesa Que esto sea Display flex Voy a poner de momento Flex direction Vamos a ponerle row Aunque sea el que viene Por defecto Por si acaso Luego lo cambiamos Vamos a ponerle Justify content center Y el align items Vamos a ponerle Center De momento Venga Vamos a centrar Todo centradismo Vale Centradismo todo Guay Ya tengo un div El cual Asociado O el cual Cuando lo utilice Va a traer Estos estilos Asociados Es decir Si yo en este flex div Como jsx A devolver Retorno Un style div Y aquí dentro Le coloco La propiedad La prop children Sé Seguro Que siempre Que siempre Que utilice Un flex div Mío propio Es un componente Que acabo de generar Siempre que utilice Un flex div El contenido Que yo ponga Dentro de este flex div Se le van a aplicar Estos estilos De aquí Y miles Los que me dé la gana ¿Vale? Probamos pues Me voy aquí Al botón estiloso Por ejemplo No, perdón Al botón estiloso No A p p j s Vamos a colocar Los botones estilosos ¿No? Dentro de este flex div Y así lo dejamos Nickelado Me creo Una insta Perdón Me traigo el componente Flex div Al escribirlo Fijaos que se ha auto importado Aquí arriba Muy importante La doble comprobación Para ver si realmente Se ha importado Y lo puedo utilizar Y cierro el componente Aquí abajo Flex div Ahí está ¿Vale? Por lo tanto Ahora mismo Los botones estos Que acabo de generar Los he metido Dentro de este contenedor Y es que este contenedor Ya lleva estilos asociados Porque lo acabo de generar Con esos estilos Y repito lo mismo de antes Creo que esto es interesante Siempre y cuando nosotros Seamos capaces de Digamos que juntar Todos aquellos componentes Que utilizamos de manera habitual ¿Vale? Estilizarlos Colocarlos en una carpeta Para luego poder Reutilizarlos De manera constante Ahí están los botoncicos ¿Vale? A ver No se ve muy espectacular Porque están centrados Pero sí que están abajo Están colocados Etcétera Etcétera Pero fijaos Si queremos ver Si realmente Funciona Lo que vamos a hacer es El justify content Esto que tiene Flex start O como son Nunca me acuerdo Justify content Flex start Flex start ¿Vale? Y se colocan delante Flex end Se colocan detrás Etcétera Etcétera Es decir Yo ahora mismo Acabo de conseguir Un componente En este caso El flex dip Que siempre va a llevar Asociados estos estilos Si le echamos un vistazo A nivel de inspector Adiccionemos Adiccionemos Voy a quitar mi cabezo De en medio Un segundo Ahí estoy Si le echamos un vistazo Fijaos Que lo bueno que tiene esto Al igual que Por ejemplo Pasa con Pues no lo sé J, K, D, K También depende De como lo queráis Plantear Si al final Esto del tema De style components Simplemente es Definir unos estilos Para unos componentes Y encapsular Esos estilos En concreto Para ese componente En concreto Igual os viene mejor Trabajar con los módulos CSS Por ejemplo Que también nos permite Encapsular componentes Yo aquí A ver Yo ahora no estoy metido Mucho en el mundo Empresarial O como se puede organizar Un proyecto Pero yo creo que La idea es un poco Trabajar Con Con las skills Que tenemos Es decir Con lo que nosotros Seamos Seamos expertos Porque por ejemplo Tú puedes ser una máquina Con style components ¿Vale? Hacer unos componentes De la leche Y tu empresa te dice No, es que yo esto No lo utilizo Tú dices Hombre, pero es que yo Te hago componentes Espectaculares Con esta herramienta ¿Vale? ¿Por qué no me dejas? No, es que nosotros Aquí utilizamos otra cosa Que tú no sabes Pues lo más seguro Es que tú seas Peor con esa otra herramienta Pues entonces Yo creo que ahí Hay que pelear O hay que apostar Digamos Por Por Donde más tenemos experiencia Por las herramientas Que más conocemos ¿Vale? Si style components Pues nos viene bien Pues oye Adelante con ellos Fijaos que lo que está pasando aquí Es que a cada botón Veis que se le están aplicando Unas clases Que se están generando Automáticamente Es decir No son clases Que nosotros estamos poniendo Y son clases únicas Para cada uno De los Para cada uno De los De los elementos ¿Vale? Incluso al div También se le están aplicando Estilos Y aquí es donde pone El display flex El dirección El center ¿Vale? Claro Yo que sé Igual utilizas ya una librería Como Material UI En la que ya te vienen Muchos estilos Y simplemente tienes que modificar Ciertos estilos Pequeñitos De todos los que tienes ¿Vale? O sea que Que bueno Que depende un poquito De lo que llaman El expertise De cada uno De los De los grupos En los que se esté trabajando ¿Vale? Vale Pues ya digo Como veis aquí A ver Voy a ver algún caso más Que podamos hacer Como veis aquí al final Lo que hemos logrado Ha sido Ya para que lo veamos bien Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle Hasta está el div Un background color ¿No? Para que veamos bien Donde va el div Red mismo ¿Veis? Ahí está el div Al final tenemos Un contenedor Donde yo voy a poder Meter mil cosas Es que ya es un contenedor Que lleva el flex asociado No tengo que estar Constantemente Asignándole el CSS O las propiedades O cambiándole los estilos Porque ya tengo el CSS Asociado a este flex div ¿Vale? Este flex div Cuando yo lo utilice En cualquier sitio Ya va a tener Esos estilos asociados O sea que Si tengo muy claro Que algunos elementos Van a tener unos estilos En concreto Bueno pues lo podemos utilizar Con este Con estas propiedades ¿Vale? O sea que Bueno Que puede estar guay Lo mismo que hemos hecho Con el botón estiloso Podríamos hacer con el flex div Por ejemplo Para asignarle la dirección Por ejemplo La dirección ¿Vale? En columna o en fila Voy a poner un caso rápido Así Sale así Sin toquetear mucho Si yo aquí le paso Una propiedad dirección La voy a poner en castellano Para que lo veamos bien Que es la propiedad Que me estoy inventando yo Dirección ¿Vale? Se lo paso al style div La propiedad dirección Es igual A lo que me venga Del componente superior Y aquí hago una comprobación En el flex direction En vez de poner directamente row Ponemos una función En la que vamos a recibir Las props ¿Vale? Y dentro de esas props Compruebo Si props punto Dirección Es igual a Column O podría hacer Dirección Column Podría hacer esto ¿No? Si no me equivoco Si devuelvo directamente Props punto dirección Y eso es igual a row O a column Debería funcionar ¿No? Mejor voy a comprobarlo De otra manera Porque si lo hago así Y lo devuelvo así directamente El problema es que Claro Al final La idea de los style components Es ponerlo nosotros Como nos apetece Como necesitemos Material UI Nos da una serie de estilos Podemos cogerlos de material UI Y modificarlos O lo que sea Es decir Aquí dentro de un Componente estilizado Como si dijéramos Podríamos colocar un componente Material UI ¿Vale? O sea que Todo esto se puede combinar Lo que voy a decir Que el problema de esto Es que igual Pues no viene La dirección Y no lo podemos ver Entonces voy a hacer La comprobación Si prop dirección Es igual a row Devuelvo row No Perdón Perdón Eh Si Devuelvo row Y si no Que eso incluye Que no esté Y que sea column Devuelvo column Lo voy a hacer al revés Column Column Row Como antes Es una comprobación sencilla Si la propiedad dirección Que yo le estoy pasando Esta style div Es igual a column Pongo column Si no Y eso implica Que no sea column O que no exista Devuelve row ¿Vale? Aquí no ha pasado absolutamente nada Pero si ahora Me voy a ppjs Y todo esto funciona Como yo espero Le paso la propiedad dirección Y le paso por ejemplo Column Y se coloca en columna Magic Esto creo que tiene mucha potencia A ver Yo he hecho aquí Dos Ejemplitos Muchos ras En los que he creado Un botoncito Con estilos Pero ojo Que con dos o tres atributos Ya he podido Diferenciar un botón De otro Y eso está guay Yo le puedo asignar Los estilos Que me dé la gana Podemos complicarlo Todo lo que nos dé la gana Lo mismo hecho con esto ¿Vale? Lo mismo hecho con esto Con la idea de Este flex div Por ejemplo Puedo utilizar este flex div Para poner elementos En columna O para ponerlos en fila Si Vamos a hacer una prueba Mirad Voy a crear otro flex div Aquí copiando este Y este lo voy a poner En formato row ¿Vale? El primero Veis Salen columna Uno encima de otro En los segundos Salen uno al lado del otro O sea que genial ¿Vale? Chachipiruli Una última cosa Voy a ir al botón estiloso Para dejarlo cerraico Voy a ir al botón estiloso Y lo que le voy a aplicar Es la posibilidad De ponerle un hover Al botón estiloso ¿Vale? Esto aquí no sé si me lo va a coger Este puntigoma Voy a ponerle un hover Porque también podemos modificar Estos estilos ¿Vale? También se le puede modificar El hover Para modificarle el hover Simplemente tendría que hacer Ampersand La propiedad hover Y aquí asignarle los estilos Que quiero ponerle a este botón estiloso En el caso de Que pase el ratón por encima ¿Vale? Por ejemplo Le voy a cambiar el color Le voy a poner purple Por ejemplo Voy a poner un color Y le voy a cambiar el borde Por ejemplo Voy a ponerle Pues 5px Solid blue Este es precioso Otra cosa no Pero la combinación de colores No me digáis que no es una maravilla Y que a estas horas de la noche Se agradece ¿No? Ver estas Estas maravillas tecnológicas ¿Vale? ¿Veis? En cuanto me pongo El ratón por encima Ya actúa en consecuencia Y se le aplican los Los estilos que le estamos poniendo Es más Todos estos estilos También podrían reaccionar En función del tipo del botón Aquí podríamos trabajar también Con las props Con los atributos Que se están pasando al botón Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea que Nos ofrecen muchas posibilidades Para poder definir más o menos A nuestro gusto Componentes reutilizables Y que digo En la mochila Ya llevan Esos estilos Ya asociados ¿Vale? O sea que directamente Ya van con estilos asociados O sea que está guay Al final Mi código Fuera de lo que es Los componentes estilizados Como este Se queda tan sencillo Como esto ¿Vale? Esto es muy sencillo Tengo un flex deep Dentro del cual Meto unos botones Míos propios Que he creado así Porque me ha dado la gana ¿Vale? Otro flex deep Más botones míos propios Porque me ha dado así la gana Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea que bueno Que dentro de lo malo Que es tener que picarse Todo este estilo Nos lo picamos una vez Y luego Reutilizamos los componentes Para colocarlos en el sitio En el que En el que queramos ¿Vale? Bueno Pues Creo que es un buen resumen Y un buen repasito A la librería Style Components Lo vamos a dejar aquí Con esta horita de programación Y ahora ya os dejo Pues supongo que ahora Saldréis a correr O a A esas cosas De hacer deporte Crossfit O este tipo de De casos Seguid el curso Seguid la página Cursorreac.es Porque iré anunciando Incluso el Twitch O el Twitter Nuestro Twitter El mío M-Girón Porque iremos así Diciendo cuál va a ser La siguiente clase Que me lo tengo que pensar Y nada Espero que os haya gustado Espero Voy a poner mi cara En grande Que siempre es más Es más llamativo Como siempre Gracias por haberme Acompañado Durante esta noche De Twitch Intenso Gracias por haberme apoyado Con el nombre del Color botón estiloso Porque muchas veces Siento que la gente Bueno pues no me apoya Y me siento que me hacen Bullying Cuando le pongo nombres Tan guays A este tipo de componentes O este tipo de herramientas Gracias a los que lo veáis También en Youtube También os queremos Aunque no seáis tan buenos Como la gente Que lo ve en directo Y nada Nos vemos en la próxima Transmisión ¿Vale? Así que Besicos a todos Y adiós Y mirad Mi sudadera otra vez Que guapa Oficial Adiós Cuidarse es todos Cuidadito Mascarillas Y esas cosas Desconectamos Adiós Mascarillas